Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes Laura Oso asegura que Ivonne Montero Será la siguiente eliminada de la casa de los famosos Segunda temporada Semana 9 Jueves de Nominación Vamos a comenzar Pues bueno chicos Según Laura Oso Ivonne Montero se convertirá en la nueva eliminada de los famosos Siendo la novena Ya que después de las nominaciones del día de hoy Y nos dimos cuenta Que Nacho Casano, Lewis Mendoza, Laura Oso e Ivonne Montero Son dos nominados Prácticamente esta nominación está siendo muy dura Debido a que un integrante del cuarto azul Que es lo más probable Será eliminado Debido a que mañana el salvador Cervoni Va a salvar a Laura Oso Por eso Laura Oso está muy segura De que la va a salvar Quiera o no quiera De todas formas la van a salvar Eso está muy claro chicos Pero También sabemos que prácticamente La siguiente eliminada O el siguiente eliminado Estará muy candente chicos Ya que todo el fandom del cuarto azul Tendrá que dividir los votos chicos No sé que opinen ustedes De lo que dijo Laura Oso Y que Ivonne Montero será la siguiente eliminada ¿Ustedes le creen? ¿No le creen? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? ¿O quién creen que va a ser eliminado? Díganme en los comentarios ¿Por quién van a votar? ¿A quién van a salvar? ¿Quién creen que se va a ir? ¿Quién creen que sí se va a salvar? ¿Quién no? Los estaré leyendo Suscríbanse y compartan Y denle like Nos vemos Chao, chao ¡Gracias! Gracias. Gracias.